Hola comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y listos para disfrutar una dosis más de terapia de terror. En esta ocasión no les traemos relatos que es a lo que ustedes están acostumbrados. Les traemos una pequeña parte de un libro que nuestro amigo Gonzalo Reyes escribió. Espero nos puedan dar la oportunidad de escucharlo y lo sigan en sus redes. Lo dejo en la descripción del video. Y no quiero empezar sin darles las gracias. Infinitas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando. Este canal gracias a ustedes está creciendo. Este canal es de ustedes. Recuerda que si tienes algún relato o alguna experiencia que hayas vivido, puedes enviarnos a nuestro correo, Instagram, Facebook, a cualquiera de las redes. Nos encontrarás como terapia de terror. Y bueno, recuerda suscribirte. Es gratis. Regálanos algún comentario, un like, pero principalmente compártelo con la gente que podría gustarle. Esa es la forma que más nos puedes ayudar para seguir generando contenido de calidad. Así que bueno, sin más preámbulos, que los disfruten. Allá atrás vive un loco. Me dijo mi abuela paterna una vez en la vida, cuando tenía menos de cinco años, mientras tomábamos el desayuno una soleada mañana, por allá de 1984. Y solo bastó que me hiciera la advertencia esa única vez para que yo la tuviera presente hasta el día de hoy. Que ni se te ocurra asomarte sobre la barda, o corretear por el pasillo y andar de chismoso. No hagas tonterías en lo que llegan tus papás, muchachito. Debí de haber obedecido al pie de la letra la advertencia, hecha o no con razón por parte de la anciana que no quería tener problemas con mis padres por culpa de mis travesuras, ya que nunca me la repitió. Nunca pude ver con mis propios ojos al dichoso vecino supuestamente trastornado, del que si alguna vez me fue mencionado su nombre, francamente ya lo he olvidado. No por falta de interés, por supuesto. Nunca dio ninguna señal de su existencia, ni un solo ruido extraño, ni un solo grito que perturbara la calma de la calle Allende de día o de noche. Ah, por cierto, dejo este dato personal para quien se pueda llegar a interesar en este tipo de información al margen de mi historia. Realmente la ubicación exacta del lugar poco importa para lo que aquí deseo relatar. Nunca pude comprobar si realmente había un loco allá atrás, solo había esa latencia. O sea, ese sentir de que en cualquier momento, si yo o alguien de mi familia bajaba a la guardia, el loco haría con nosotros cualquiera de las cosas que hagan los locos contra la gente de bien. Cosas terribles, inimaginables para un chico todavía impresionable. Ah, el pasillo al que se refería mi abuela era un estrecho camino de paredes de ladrillo, con un frágil saguán, que lucía como el trabajo del herrero más holgazán del mundo en sus horas más bajas. En fin, que ese saguán no podría contener la embestida de un loco, ni la ambición de un ladrón, ni la tenacidad de un vendedor de puerta en puerta. Dejando a mi familia, a la del vecino don Alejandro y a las hijas de don Martín al alcance y disposición del mencionado sujeto que vivía al fondo del pasillo, junto a la familia más silenciosa del vecindario, en una casa de dos pisos y de amplio patio en el corazón de la manzana. La propiedad tenía un evidente exceso de habitaciones. Seguro en otros tiempos había sido una pequeña vecindad para obreros de la refinería, allá en los tiempos de bonanza petrolera en el sur de Tamaulipas. A la abuela le había tocado vivir esa racha de prosperidad local. Aún así, parece ser que nunca pudo disfrutar del baño de oro en lo más mínimo, viéndose obligada a emigrar ilegalmente a los Estados Unidos en su juventud, en busca de la prosperidad negada en su tierra natal. Ella ignoraba aquellos años frecuentemente, sobre todo mientras platicaba a la hora de tomar café con mi padre. Los añoraba al mismo tiempo que los aborrecía. Estoy seguro de que su nostalgia se debía a lo estable que lucía el pasado estando a la distancia, contrario a lo inestable del presente, el cual apenas parecía sobrellevar tímidamente, siempre como adormecida, cargando todo el peso de su existencia en sus pequeños hombros. Para la abuela, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y también de la locura, como escribió Dickens. Cuando descubrí esta célebrecita, ya en la adolescencia, no pude evitar relacionarla con ella y su modo de ver la vida, siempre ignorando el presente, el hoy y ahora, y recordando los viejos tiempos con una mezcla de nostalgia y resentimiento. Mientras muchas personas están atrapadas en la incertidumbre del futuro y de la fugacidad del presente, otros más, como mi abuela, vivían atrapados en el pasado, en su seguridad, en su certeza, en su inmutabilidad reconfortante. Es justo decir que mientras más edad tengo, más comprendo a la abuela. Su hermano murió cuando todavía eran adolescentes y ella misma enviudó a los pocos años de haberse casado con un joven arquitecto, dejándola con deudas que apenas si pudo capotear, con mi padre de apenas pocos meses de vida y con la casa de la calle Allende recién construida. Todavía pienso en ella. Confieso que más veces de las que un hombre común y nostálgico recuerda a sus familiares ya fallecidos. Recuerdo también a mi padre, a mi madre, a los vecinos que ya no están, a los que se fueron al norte, al sur o más allá de la existencia humana. A la calle Allende solo yo le he sido totalmente fiel por cinco décadas. Hasta los trece años, mi peor temor era que al salir a tirar una cubeta con agua de lavabo a la calle, el loco sin nombre y sin rostro saltara desde mi espalda me llevar en su escondite para torturarme de modos inimaginables. Después de esa edad, y gracias al entrenamiento físico por practicar el box y después el fútbol semiprofesional, más le valía el loco y a cualquier otro personaje que buscara pleito, cuidarse bien en sus palabras y sus actos para conmigo. Confieso que esa proclividad al pleito callejero hizo que poco a poco mis no muchos amigos se alijaran de mi presencia. No, no los culpo. Recuerdo también al hombre del overol gris vendiendo petróleo, empujando su carretilla lentamente, en la que tenía amarrada una corneta que tocaba frenéticamente, como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era, por supuesto, ya que sus ventas eran su fuente de ingresos. Pero opino que para toda actividad, por muy cotidiana que ésta sea, deberíamos comportarnos con un mínimo de elegancia y buen gusto. Más o mano hubiera sido que fuera yo su mejor cliente una de esas cálidas tardes de verano. Comprarle todo el petróleo que todavía tuviera en la carretilla y prenderle fuego a todo, hubiera sido más fácil de olvidar para todos los no implicados. Quedaría solo la anécdota de la casa quemada en la calle Allende. Un accidente. Tal vez se culparía al loco que todos miraban desde su refugio en el interior de la manzana, y al día siguiente seguramente todos en la familia seríamos olvidados. El fuego todo lo purifica, redime los pecados instantáneamente, pero no tuve el valor en aquel momento. Tengo que admitirlo. ¿Qué tal que hubiera dado algunos buenos mordiscos al veneno de rata que papá guardaba en sus herramientas? Y con mis manos entrelazadas, hubiera dado a Dios la plegaria por mi alma más sincera que jamás hubiera podido elevar en ese estado adormelado común y corriente que atrofia los sentidos. Nadie más hubiera salido lastimado ni física ni emocionalmente. Nadie más hubiera salido lastimado ni física ni emocionalmente. Y, muerto de niño, hubiera quedado así, como un salto de moral inmaculada. No, no, no. De este laberinto no hay salida fácil. Llega el momento en que el recorrido debe de ser, más que he hecho con inteligencia, con resistencia. Siempre con esa curiosidad malsana de saber cuánto es lo que un hombre puede soportar sobre sus hombros. Y bueno, aquí mismo fue donde decidí vivir con mi esposa cuando nos casamos. Ah, y por supuesto, con mi hija, cuando decidimos que era hora de aumentar la familia. Siempre supe que así debería de ser. Además, yo era el único heredero de los pocos bienes familiares obtenidos en todos los años que refiero. Podía quemarse todo, menos la máquina de escribir, el escritorio de trabajo de mi padre y el espejo del recibidor. Siempre supe que el enorme espejo rectangular con marco dorado, que se puede ver apenas abriendo la puerta principal, en algún momento reflejaría la imagen de mi futura esposa, los hijos que podríamos tener y nuestros rostros juveniles cruzando el puente paso a paso y día a día hacia la vejez. Si tan solo el espejo pudiera hablar, la de anécdotas y personajes vistos que podría contar. Según supe, fue la única posesión que la familia de mi abuela trajo consigo desde el Pacífico, cuando siendo ella niña junto con mi bisabuela y mi tatarabuela, a las que por cierto nunca conocí, huyeron del levantamiento revolucionario, cuidando el objeto durante el largo viaje en tren como si se tratara de un miembro más de la familia, ya que ellas a su vez lo habían heredado de algún antepasado, del cual no tengo ningún registro en mi historia personal. Tantos amigos, tantos antepasados, tantos visitantes, tantas fiestas. Estuvo ahí cuando la abuela y su esposo cruzaron la puerta como recién casados, así como en los funerales de cada uno de los miembros de la familia. Aun y si hubieran sido velados en la cochera, siempre que la puerta se abriera, el campo de visión disponible era amplio. Seguro se podría haber reflejado gran parte del ataúd y algunas sillas condolientes. O los brazos de algún familiar que gesticulara al dedicar unas palabras de consuelo a los presentes. Qué maravilla morir y ser velado en tu propia casa, ¿no? Eso ya no pasa ahora. En el primer cuarto del siglo XXI, la muerte es anónima. Sí, o sea, en un hospital donde te atienden extraños, a los que poco o nada les puede importar la transición de la vida hacia la muerte de los pobres diablos, a los que se les ha robado el nombre. Y solo son identificados por el número de cama que ocupan en la antesala a lo desconocido. Puse cobijas detrás de las cortinas para impedir que cualquier curioso pudiera ver hacia adentro del primer piso por alguna de las rendijas entre las telas azules de las viejas cortinas de la sala. Es de tarde apenas, pero está muy oscuro aquí adentro. Creo que he hecho un buen trabajo. Ya no hay electricidad en la casa. Han cortado el servicio por falta de pago esta misma mañana. No importa. Mientras menos distracciones se tenga, más se puede concentrar el caudal de pensamientos, incluso controlar, al menos por breves instantes. Cuando el cerebro manipulado se da cuenta que está accionando bajo los hilos de un intento de inteligencia externa al caudal principal, deja de ser manipulado instantáneamente. Debo trabajar. Teniendo tanto por hacer, no puedo permitirme perder más tiempo. Afortunadamente, al menos en mi cabeza, ya tengo todo prácticamente resuelto. Tantas noches invertidas sumergiéndome en mis propios pensamientos por fin han dado sus frutos. Además, el molesto ruido que provocaba el fluido nauseabundo, yo mismo debía de haber arrancado el centro de carga desde que decidí construir mi aparato invisible. Fue así, sentado en la obscuridad, en la vieja sala con los muebles de toda la vida, que recibí la iluminación. Fue conmovedor. No pude gritar ni hureca ni aleluya. Solo sentí un escalofrío en la parte de atrás de la espalda que debió de haber durado un par de segundos. Recompensa suficiente para la inversión de tiempo y recursos realizada. Vací la mirada por toda la sala y comedor. Por la periferia del campo visual, alcancé a darme cuenta de que una forma apenas definida, probablemente el talón de un pie desnudo, subía las escaleras al segundo piso. Pensé en subir las escaleras para darle las buenas noticias a mi amor. Tal vez había bajado a buscarme. Y al verme tan inmerso en mis pensamientos, decidió no interrumpirme, regresando sobre sus pasos en silencio. Ella estaría encantada conmigo. Seguro hasta me consentiría físicamente. Cosa que después de tantas noches de introversión, francamente necesitaba. ¡Ah! ¡La cabeza! ¡La cabeza y la compasión! ¿Cómo no cuidar lo bello? ¿Cómo no cuidar lo bello? ¿Cómo no prolongar lo más posible este estado vulnerable antes de despojarlo de su virtud? Si es que en algún momento pudiera conservar la belleza, ésta se convertiría en tristeza o en nostalgia. Estoy seguro de que sí. La belleza debe ser renovada en ciclos continuos, a fin de mantenerla siempre fresca, vigente y vigorosa. La compasión siempre acompañará a la belleza. Ambas la necesitan. No suelo ser demasiado sentimental. Suelo retraerme cuando de pronto siento que he ido demasiado lejos a lo que se refiere a la expresividad. Así he sido siempre. Ya se han aprendido a quererme tanto a mi esposa como a mi hija, a las que para ser justos no les di muchas más opciones. Hace días, mientras la idea del aparato traslúcido y su disposición final rondaba mi cabeza, escribí en mi libreta de notas personales un IQ como ejercicio personal, amoroso y literario. Y bueno, es el siguiente. Mar del cielo azul. Mi cuerpo petrificado. Exhala una ola. Ya sé cómo hacerlo. Le susurré al oído. Ella estaba recostada, de espaldas, como mirando el atardecer por la ventana cerrada. Había sido paciente. No había reclamado por la falta de electricidad. Al contrario, se regodeaba en la vana contemplación de todo alrededor sin intervenir en lo más mínimo. Tal vez se estaba acostumbrando. Solo era cuestión de un poco más de tiempo para que comenzara a disfrutarlo. La abracé por la espalda y comencé a juguetear con su pecho. Lógico, como siempre le ha gustado. Vestía la ropa ligera que usaba como pijama. Un conjunto de short y camiseta de tirantes color melón. Ella recibió las caricias con indiferencia. Ay, a veces le gustaba hacerse la difícil. Otras veces se comportaba como la más perversa de las mujeres. Hasta le susurré un par de obscenidades, las cuales soy incapaz de decirlas por aquí. En fin, me desabotoné el pantalón y a veces nos gustaba jugar en el preámbulo del acto físico del amor. Bajé el short, las pantaletas hasta medio muslo. Confieso que la excitación intelectual transfiguró en la excitación sexual. Tengo el control de todo, pensé. Y bueno, me abrí camino por la profanada intimidad de mi mujer. Y después de todo, seguía ignorándome. Tal vez molesta por los desacuerdos en los últimos días. La abracé y le susurré que todo iba a estar bien y que las cosas iban a ser diferentes y para bien. Que la amaba a ella y a nuestra hija. Sí, había hecho cosas malas, pero iban a encontrar en algún momento la manera de perdonarme. ¿Me escuchaste? Sin imaginaría que hace apenas unas pocas horas estaba tan inquieta. Después de mirar, de tocar, de volver a mirar y de insistir, la asfixia se tornó en relajación y la batalla total tranquilidad. Por los buenos tiempos, ¿recuerdas? Pasé después por la habitación de la pequeña. Dormía tan plácidamente que daban ganas de acorrucarse a su lado y descansar. Es increíble la tranquilidad que siempre ha emanado. Le pasé la mano por el cabello para acomodárselo tras la oreja y le susurré que la amaba. Bajé las escaleras y me sentí de nuevo en la sala, solo un momento para recuperarme del encuentro sexual. Me puse de pie unos minutos. El atardecer iba deprisa y no quería mover ningún mueble en la noche. Quería cerrar bien las ventanas, colocar un par de veladoras y ponerla en marcha para obtener resultados lo antes posible. El espejo sería mi vehículo para la fuga. Iba a convertirlo en un aparato creativo que haría desplazar mi conciencia más allá del espacio reducido de mi casa, mi ciudad y de mi mente. Dispondría de los elementos para crear un sistema creativo infinito, autosustentable y a prueba de fallas y errores humanos. El elemento más importante, la computadora que llevo sobre los hombros, será fundamental para lograr mi objetivo. Por lo demás, aparte de la máquina de escribir, insumos básicos de escritura y el mobiliario estrictamente necesario. Las demás partes del sistema son traslúcidas. Quienes se acerquen, primero por curiosidad y luego por necesidad a descubrir los resultados de mi experimento, solo sentirán los efectos de mi compleja perpetuidad. El movimiento continuo que lleva hacia la monotonía, la locura y el más allá de las fronteras conocidas de la mente. Puede que haya sido derrotado en una primera instancia, pero al final prevaleceré. ¿Recuerdas, buen hombre, lo que pasó y al mismo tiempo está por pasar? La materia prima con la que vas a trabajar es el presente. Pudiera parecer poco, pero es ilimitado. Al mismo tiempo que avanza, se contrae. Vibra, se expande. En esa paradoja palpitante, crearás tu obra maestra. Lo que está pasando será perpetuo. El plan no puede fallar. Nadie puede venir a interrumpir. Y si en algún momento cuando yo llegara a estar ausente, otro hombre podría tomar mi lugar en esta máquina de escribir infinita que propongo para la salvación de la humanidad. He pensado y sopesado todas las posibilidades. Soy yo reflejado en el espejo. El reflejo escribirá y escribirá, mientras tenga fuerzas y lucidez suficiente el individuo que es la fuente de la imagen. En la brecha creada por esas imágenes sincronizadas es donde viviré por siempre. Pienso que escribo mientras me veo escribiendo que pienso y escribo. El reflejo que me ve escribiendo, escribe y busca la manera de creer realmente que escribe. La palabra se vuelve cosa y significación. La creación se manifiesta solo al pensarla, sobre lo que siente Dios al pensar y crear al mismo tiempo. Podrán derrotarme a mí, pero no mi creación. Podrá caerme encima la peor mierda creada por Dios, pero atacaré simultáneamente y tan rápido que pareciera que voy venciendo. Creerás que de pronto soy capaz de un combate cara a cara con el más grande de todos los asesinos de la historia del universo. Y cuando lo parezca pedido de manera definitiva, será que soltaré esta carta en una botella de cristal. A deambular en lo más profundo del mar, de norte a sur y de este a oeste, sobreviviendo tempestades y reposando en las tranquilidades exporádicas que suelen ser accidentes del destino. Llegará el momento, y estoy seguro de que llegará, en que tendrás la botella en tus manos. Dudarás en abrirla, pero no podrás resistir la tentación. No te culpo. ¿Quién, de entre los mortales, sería capaz de hacerlo? ¿Quién puede acusarte de caer en el pecado como se cae en la cama particular, noche a noche, una y otra vez? Y mis palabras serán leídas con tu voz interior. Y mis ojos ahora estarán proyectados en la parte inferior de tu frente, como una cámara lúcida. Un desfile de claras imágenes distingibles, a las que no tendrás más remedio que ajustar y trazar por encima con esas manos, que ya no son manos, ni son mías. Después, sin duda, terminarás la imagen de diferente densidad. Querrás deshacerte de la mayor cantidad posible. Y nuevamente, ese último residuo del que nunca podrás desprenderte, será el testigo nudo de mi victoria. Respirarás hondo. Abrirás la puerta. No tendrás idea de lo que pasa, pero aún así terminarás de traspasar el umbral, cerrando la puerta detrás de ti. Tendrás la impresión de haber estado ahí miles de veces, y es verdad. Y cada una de las incontrolables ocasiones ha sido diferente. El encuadre cambia milimétricamente. Nunca será el mismo. Son como los cientos de tomas descartadas durante la filmación de una película de Hollywood. Se puede armar cientos o miles de películas diferentes, usando ese desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo. Yo contemplaré todas las posibilidades en mi propia historia, pero elegiré siempre la misma. ¿Es que acaso tenía otra opción? No había otra salida. Los hechos estaban predestinados a suceder como sucedieron. Lo demás es mera masturbación filosófica. Pasarás otras mil y una veces por enfrente del maravilloso espejo de Marco Dorado. No voltearás. No. Serás un reflejo que lo cruce rápidamente. Apenas una forma distinguible. El espejo será el ojo, el testigo, el mudo acompañante de todos quienes han pasado y quienes están por pasar frente a él. Yo ya no seré yo. Seré la voz a través del tiempo que te susurra que ha ganado la partida. Te mirará por la espalda y comenzarás a golpear las teclas con la máquina de escribir que está sobre el viejo escritorio de madera, una tras otra hasta que sientas que tus sueños están por desprenderse de la rosada carne de tus dedos. Quedará ese último residuo disponible para quien quiera sumergirse en él, junto al olor de la humedad y el inalcanzable deseo de perdurar. Te ayudará a llevar la invocación a un punto más cercano posible la realidad. ¿Sabes? En algún momento no tan lejano, también pensarás en hacerle compañía a ella y a la pequeña. Tanta paz imperturbable te resultará tentadora. Sus rostros llenos de esa estática felicidad son una invitación a seguirlas. Sería solo cuestión de decidirlo y seguir impecablemente las decisiones a sus últimas consecuencias. ¿Qué pasaría si un cartero o un vecino de repente asomaran sus narices por aquí? Seguro no darían tiempo a que llegue ni la policía, ni los militares, ni nadie. Se haría justicia expeditamente, a machetazos, echándome petróleo y un cerillo, o poniéndome una soga en el cuello para adornar con mi cuerpo el árbol más cercano. Me destrozaría una parvada de extraños, si acaso conocidos incidentales. No lo permitirás. De todas las capacidades que has explotado, la de ejercer la dignidad hasta sus últimas consecuencias deberá de prevalecer. La máquina traslucida actuará efímeramente y lamentablemente tal ejercicio de poder no tendrá testigos. Todo deberá terminar rápidamente, silenciosamente y en la medida de lo posible, exento de dramas y arrepentimientos. Tu lugar es al lado de ellas. Las acomodarás en la misma habitación para la despedida. Así debemos quedarnos, juntos los tres por siempre. No quiero que seamos parte de esa locura que está por desatarse. Desearás atrapar el instante, degustarlo lentamente, recorrer cada una de sus embriadoras perspectivas. Después recordarás por qué no hay más remedio ni solución a la enfermedad perpetua de recordar. Padecemos de memoria y ese mal es incurable. Lo primero que vendrá a tu cabeza es la voz de tu abuela dándote el primer consejo que recuerdas haber recibido en tu vida. El primer aviso de que no había seguridad para nadie allá afuera. Abriste los ojos y te diste cuenta que el mundo era hostil y sus habitantes perversos en mayor o menor medida. Resonará en el ambiente la primera advertencia hecha a un niño, que después se daría cuenta por sí solo de que el mundo al que ha sido lanzado es una picadora de carne insaciable que te recibe con indiferencia y después te vomita con odio. Que no termina de tragarte. Solo te regurgitan ciclos que duran eternidades, una y otra vez, hasta que creas estar de nuevo en el mismo lugar, desayunando, escuchando la abuela decir como si fuera la primera vez. Allá atrás vive un loco. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.